Con sus primeros felicidades por esta medalla, de hecho, eras uno de los que eran favoritos y lo notificaste en el tatami. Sí, efectivamente. Para mí no había otro resultado que no era la medalla de oro. Vine y me quedé aquí en Perú para eso. Y bueno, contento de haberle regalado una medalla más de oro a mi país. ¿Cómo manejar ese tema del favoritismo? Porque dentro de todo, en algunas oportunidades también puedes jugarte en contra. Soy sincero, en Perú, acá no he sentido ninguna presión, nada en absoluto. Más ni cada vez que peleo en Perú me crezco, en realidad. Y eso fue lo que hice, me sentí muy superior. Y eso, sinceramente, tampoco no he estado ni 100% físicamente. O sea, vengo de una, arrastrando una lesión en la cadera, en la rodilla y en el hombro izquierdo. Pero bueno, este, lo más importante es seguir sumando para el ranking mundial y olímpico. Hoy he sumado 100 puntos más y ya estás firme a Tokio 2021. ¿Cómo te sientes y cómo vives esas expectativas previas a los Juegos Olímpicos? Bueno, como ustedes sabrán, la clasificación para Tokio, el Judo es como la eliminatoria en fútbol. O sea, tenemos que sumar puntos en bastantes competiciones que tengamos y en determinada fecha, ahí se decide quién va. Por ahora, si mañana fuera la Olimpiada, estuviera adentro. Pero todavía en enero tengo un evento muy importante que es en Doha. Yo mediante este presente, pues son las 36 mejores del mundo. Estoy 35 ahora, quizá voy a subir más después de esto. Y prepararme de la mejor manera, recuperar mi fuerza física para ahí poder asegurar mi clasificación para Tokio. Que así sea, muchas felicidades, Alonso, y que bueno, la siguiente entrevista sea ya para afirmar que estás en Tokio 2020. Muchas gracias y agradecer también vuestra reporte por el apoyo que ahora están difundiendo. A ti, a ti, a ti, a la compañera, la palabra de Alonso Wong, nuestro medallista de oro. Me sumo al agradecimiento, Alonso, por darnos tantas alegrías y por dejar tan arriba el nombre de... Pero un gustazo, José Luis Arroyo. Será hasta la próxima. Mucho gusto, José Carlos. Nos vemos mañana. Saludos también para Vanessa Reddy y para todos ustedes por habernos acompañado en este Open Panamericano de Judo Lima 2020. Será hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.